Funcionarios del CENEPA se unieron a la noble acción de donar sangre. En una muestra conmovedora de solidaridad y compromiso con la ciudadanía, los funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo CENEPA se unieron a una noble acción al donar sangre en una jornada organizada en colaboración con el Centro Nacional de Servicios de Sangre. El evento, liderado por la Dirección General del CENEPA a través del Comité de Salud Ocupacional, se llevó a cabo en las instalaciones del edificio central de la institución. Funcionarios de diversas áreas se sumaron a este gesto altruista que puede salvar hasta tres vidas humanas con cada donación. Es crucial recordar que la sangre no puede ser reemplazada artificialmente, solo el cuerpo humano puede producirla, lo que resalta la importancia de este acto para aquellos que la necesitan. Paraguay se destaca por su riguroso control de seguridad en las transfusiones, lo que garantiza la protección del paciente. En caso de detectarse cualquier indicio de riesgo como la presencia del parásito causante en la enfermedad de Chagas u otras enfermedades, la sangre es descartada de inmediato y se informa al donante para que busque atención médica. Esta iniciativa no solo demuestra el compromiso del CENEPA con la salud pública, sino también la generosidad y empatía de sus funcionarios hacia quienes más lo necesitan en la sociedad. Es un recordatorio poderoso de cómo un pequeño gesto puede tener un impacto significativo en la vida de otros. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.